¡Dale, Bernardo! Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, me fue sorpresa Pues no sabía si había una fiesta Me vi tomando pesquí con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailaba como una fiera Bailamos juntos y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De tu cuerpo sale el chispa, si te mueves rapidito Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Música Música Siga, 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 siga bailando Siga, 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 cuento me largo Música 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 Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Música Odiame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Música Maramada mía espera, siempre me largo Música Odiame si quieres pero no me engañes Procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Música A bailar, a gozar Don Bernardo y sus players La primerísima Música Aunque me duela Me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quieres pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Que aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Te he estado esperando Vení, vení, vení Ay, dime hasta cuándo Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Que aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Te he estado esperando Vení, vení, vení Ay, y dime hasta cuándo Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Vení, 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 vení Música